...hoy estamos aquí reivindicando el Día Mundial del Veganismo que se celebra internacionalmente todos los unos de noviembre, conmemorando la fundación de la primera sociedad vegana por Donald Watson en Inglaterra en el año 1944. Este año es un día festivo para nosotros porque vemos como el movimiento por los derechos de los animales crece cada día alrededor del mundo, cada vez somos más los millones de personas que optamos por el veganismo este estilo de vida ético que consiste en no dañar a los demás animales en tener en cuenta sus derechos en nuestra vida cotidiana con pequeños gestos que significan muy poco para nosotros y que significan la vida para los demás animales. Desde Igualdad Animal queremos celebrar este día y pedirle a todo el mundo que dé este paso en favor de los derechos animales, uniéndose a esta nueva filosofía de vida que reclama un mundo más justo para nosotros, un mundo donde la violencia hacia los animales pase a formar parte del pasado un mundo donde nadie sea considerado como algo, como una mercancía que poder explotar y donde en definitiva todos creemos un mundo más justo para todos y todas independientemente de nuestra raza, de nuestro sexo, de nuestra especie. Cada vez tenemos más personas que nos escriben, que nos hacen preguntas sobre cómo dar los primeros pasos cómo me hago vegano, cómo sustituyo este producto o el otro, con qué ropa me puedo vestir para no utilizar pieles de animales. Esto nos está indicando que la conciencia sobre el respeto y la consideración que merecen los animales es algo que va en auge, que es constante. Lo vemos además no solamente aquí en el Estado español, sino que es algo de lo que tenemos constancia que está ocurriendo en todos los países del mundo. El otro día leía que en los Estados Unidos las estadísticas hablan de 7 millones y medio ya de personas que son veganas. En Europa el crecimiento también es a un ritmo muy parecido. Tenemos casos como el de Alemania o Italia donde el número de veganos ya es un número importante y esperemos que esto solo sea el comienzo de un camino que esperamos que sea corto y fructífero. Todo es vegetal, sin ningún producto de los animales. Por ejemplo, la tortilla.